... Yo voy a la fija De no ser fue el carajón De no ser fue el carajón De no ser fue el carajón De no ser vuelta abajo, gente que sería mi vida La tierra puede ser buena, pero sin el maíz comida La tierra puede ser buena, pero sin el maíz comida De no ser vuelta abajo, gente que sería mi vida A ver una cementera hermosamente crecida A ver una cementera hermosamente crecida El canapuna a mi pierna le sienta como un abrazo Y ella es muy agradecida por semejantes alacos Y ella es muy agradecida por semejantes alacos Por una mazorqueta y una maca de cilantro Y hace un rasgo de cebolla o un abrazo a mi de payos Y hace un rasgo de cebolla o un abrazo a mi de payos Y hace un rasgo de cebolla o un abrazo a mi de payos Lo que la pobre produce no me salva del mercado Pero hace sí que le tenga mucho cariño a mi tajo Pero hace sí que le tenga mucho cariño a mi tajo Y ella espera cada día Y ella es un lagajón A que no jose la puerta Algo pe encima el fogón A que no jose la puerta Algo pe encima el fogón Piense que sería mi vida Algo pe encima el hablar Adiós